Nadie me cae bien Más que tú, mi amor Nadie me cae bien Más que tú, mi amor Baby, no sé qué es lo que pasa Todos los días quiero estar en tu casa Mis amigos dicen que están preocupados Mi mente siempre está en otro lado Dice que se han decidido dos veces En un capítulo, toda la serie Porque contigo quiero pasar Quiero pasar el tiempo Nadie me cae bien Más que tú, mi amor Nadie me cae bien Más que tú, mi amor Y si salgo es solamente para verte Y pasarla encerrado solo siendo yo Tú siendo tú, tú, lo que somos Perdidos descansando de la gente Nadie me cae bien 50 mensajes y cuatro llamadas perdidas Nada es importante Solamente lo que digas Nadie me cae bien Más que tú, mi amor Porque pienso en ti Porque pienso en ti Y el resto es lo que olvido Porque solo tú estás en lo que yo escribo Nadie me cae bien Más que tú, mi amor Nadie, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!